Atención que a puerta cerrada se realizó la audiencia donde se legalizó la captura de los padrinos de la pequeña Sarita Salazar. Estos padrinos según la fiscalía serían los responsables de la muerte de la niña que de acuerdo con la investigación fue víctima de todo tipo de vejámenes sexuales, tortura y feminicidio. Las autoridades entregaron detalles de la investigación que llevó a la detención de los padrinos. Para la fiscalía es claro que Ángela Guerra y Edilberto Rojas, los padrinos de la pequeña Sarita Salazar, quien falleció el pasado 22 de abril, como consecuencia de los maltratos y la violencia física, son responsables de lo que le ocurrió por su condición de garantes. Hubo signos de maltrato reiterado que habrían afectado el cerebro de la niña y que seguramente se habrían producido por esta figura que les comento de zarandeos permanentes a la niña, de maltratos. Y además porque en toda esta investigación se ha podido establecer que la niña permanecía bajo el cuidado permanente de la madrina. Entonces aquí a los dos solo a ella se le ha imputado la autoridad de este homicidio. Lo que aún no se ha determinado es la responsabilidad directa de quienes perpetraron los abusos sexuales en contra de la menor. Fueron removidos algunos signos y algunas evidencias motivo por el cual el proceso científico ha resultado un poco complejo. Fuentes de la fiscalía confirmaron a Noticias Caracol que incluso habría menores de edad involucrados en la violación de la pequeña. La fiscalía también investiga las posibles omisiones de la comisaría de familia que le entregó la custodia de Sarita a quienes hoy son señalados como sus verdugos. Y precisamente a las seis de la mañana, tres minutos, vamos a Ibagué con Marjorie Trujillo. Marjorie, ¿qué pasó en la audiencia de legalización de captura de los padrinos de Sarita? Buenos días. Pues ya el juez dictó medida de aseguramiento en contra de Ángela Joana Guerra y su esposo Edilberto Rojas Torres. Recordemos que son los padrinos de Sarita a quienes hace cerca de un año le fueron entregados en custodia por parte de su madre, quien manifestó que no tenía cómo alimentarlos. Pues bien, durante más de siete horas se llevó a cabo esta audiencia y allí el juez decidió que tenían que ir a la cárcel de Picaneña mientras se adelanta todo este proceso. Tratamos de buscarlos, hablar con ellos sobre las tres y media de la mañana, pero salieron en silencio de las instalaciones del Palacio de Justicia. Ellos no aceptaron cargos como lo esperaban las autoridades y ya durante todo este proceso pues era la fiscalía la encargada de mostrar por qué creen que ellos, alguno de estas dos personas tuvieron que ver con la muerte de Sarita. Recordemos que ellos tienen que enfrentar a la justicia por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal violento y tortura agravada. En el caso del padrino de Sarita nos han informado las autoridades que no hay pruebas biológicas que demuestren que él violó a Sarita. Él está vinculado al proceso porque al parecer conocía de las torturas a las que la niña era sometida y nunca denunció. Más adelante les tendremos toda la información sobre lo que sucedió en esta audiencia que duró más de siete horas y finalizó hacia las tres y media de la mañana, donde el juez de garantías los envió a la cárcel de Picaleña y ellos no aceptaron cargos.